Cuando te conviertes en padre, una cosa se vuelve realmente clara. ¿Quieres lo mejor para tus hijos? Con el cubo mágico de matemáticas, tus hijos resolverán más de 50 operaciones en tan solo 10 minutos. Esto es 5 veces más que una hora de tarea normal. Porque el aprendizaje ahora es aumentado y divertido. Learny, la herramienta definitiva para matemáticas.